San Vicente previene Les habla Albert Contreras, administrador municipal, y en nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez, me dijo a todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna para dar a conocer un nuevo informe de ayuda social entregada por la Municipalidad de San Vicente desde el inicio de la pandemia por COVID-19, actualizado el domingo 13 de septiembre. En cuanto a la entrega de cajas de alimentos, el municipio ha distribuido más de 52 sectores, un total de 14.037 cajas de las cuales 6.435 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de AgroSúper y 7.102 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del gobierno. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad se han entregado un total de 31.811 raciones de almuerzo, cuyo desglose por sector es el siguiente Escuela Parroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 7.477 raciones Escuela Libertador de Callejones, 5.886 raciones Escuela Guido Asís del Tambo, 6.270 raciones Instituto San Vicente, 4.015 raciones Comedor Solidario Domicilio Enriquegua, 5.508 raciones Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 2.655 raciones Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos exámenes médicos y suplementos alimenticios sumados a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes la cifra de solicitudes haciendo un total de 484 Asimismo, a la fecha hay un total de 7.734 solicitudes transmitadas y en gestión del registro social de hogares Queremos reiterar una vez más los agradecimientos a todos los particulares, agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla Los instamos a cuidarse más que nunca y a respetar la cuarentena territorial decretada para nuestra comuna desde el viernes 14 de agosto Hoy cumplimos un mes bajo esta condición y cuanto faltan pocos días para la celebración de fiestas patrias el llamado es a no visitarse y celebrar en casa ya que para que se levante la cuarentena es imprescindible el compromiso de toda la comunidad en el autocuidado y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud como el correcto uso de la mascarilla el lavado frecuente de manos con agua y jabón el distanciamiento físico y quedarse en casa ya que es la única manera de combatir el COVID-19 Un abrazo fraterno y que tenga muy buena semana Muchas gracias